¿Qué pasa bellos? Muy buenas, hoy me he levantado y me he encontrado una agradable noticia y es el nuevo gameplay, o mejor dicho, trailer, que es de gameplay puramente, del Test Drive Solar Crown Ayer ya pusieron una nueva carta informando sobre las nuevas características que tendrá este nuevo Test Drive Solar Crown pero con una carta, pues, vale, ok, un par de fotos para decirte cosas que ya sabíamos especialmente si ya visteis anteriormente la NaconConnect que fue una conferencia donde mostraron tranquilamente 35 minutos de gameplay puro cierto es que la NaconConnect la estuvimos comentando en directo allí en Twitch y lamentablemente puedo sacar resumen de aquello porque fue quizá demasiado caótico, pero fue muy divertido y llegamos a la conclusión de que lo mejor de la NaconConnect era Vivian era el mapa tan grande y variado que tenían y especialmente el manejo que realmente recordaba, evocaba a los VRC y os recuerdo que a mí el manejo del VRC Generations me pareció bastante agradable no era simulación ni muchísimo menos, era como una especie de sincade de rally pero esa conducción aplicada a un juego de carreras a estilo Test Drive puede tener mucho potencial aquí en Youtube tenía completamente desatendido el Test Drive Unlimited Solar Crown y es cierto que me llama la atención y no quiero perderle vista pues con este vídeo nos ponemos un poquito al día y así improvisamos algo, ¿vale? y me comentáis también qué os parece así que venga, vamos a analizar primero el trail que ha subido hace una hora desde que estoy grabando esto y luego la carta que se publicó ayer estamos viviendo una época buena, los aficionados a los juegos de conducción, ¿eh? de aquí a dos semanas sale el The Crew Motor Fest del cual me mostraba, es escéptico y reticente hasta que lo probé y me gustó un montón en octubre sale el Forza Motorsport, el nuevo Forza Motorsport que iba a ser un reboot de la saga no me terminé de fiar pero le guardo ganas, le guardo esperanzas y lo jugaremos también y lo probaremos por supuesto y el Test Drive Solar Crown que no tiene fecha pero supongo que saldrá seguramente, si no sale este año, saldrá el que viene creo que está ya confirmado que saldría el año que viene, ¿no? bueno, en fin y otra cosa, estos juegos que os he comentado antes están al mejor precio en Instagaming y de hecho están a una media de 20€ más barato que comprarlo directamente de la tienda o de la plataforma donde se vaya a jugar y con el código de referido del canal es como si esos 20€ que te ahorrases tú me lo dices a mí para apoyar el canal, por guapo así que tenerlo en cuenta, adiós bueno, pues aquí tenemos el tráiler de Chrysler que se llama de Test Drive Solar Crown os comento, yo lo voy a reproducir muteado porque esto es un tráiler que utiliza acompañamiento musical y la música tiene copyright y copyright en YouTube es igual a caca así que yo os recomiendo os lo dejaré en la descripción que veáis el tráiler original con la música original porque está muy chulo ahí está, Test Drive Limited Solar Crown capturado en versión alfa esto es importante porque es verdad que la optimización a veces deja un poquito que desear concesionario de coches italianos en la zona de Wanchai dentro de la isla de Hong Kong, recordemos es lo que tenemos aquí para empezar lo primero que se ve, aparte del diseño tan moderno del concesionario un Fiat 500 Avar al fondo un Lancia Stratos creo que en la parte de la derecha detrás de un escaparate hay otro 500 me parece que es y me llama la atención el coche que hay así cuadradito tipo diseño de Yujaro parece que hay al fondo en color amarillo quizás sea trecho, quizás sea un coche real no lo sé es verdad que el jugador ahora mueve la cabeza y se dirige a esta zona que es la zona como más premium en la cual ya nos espera un Alfa Romeo 4C y mira, aquí sale el menudo contextual del coche en la tablet directamente del concesionario entonces es verdad que es un detalle muy guapo porque en los concesionarios también es así tal cual, en la tablet viene toda la información del coche Alfa Romeo 4C Spider super coche coche poco común que cuesta 631.000 créditos también tienes la categoría y el tipo de propulsión esta sería propulsión trasera con motor central seguimos adelante tenemos ahí Alfa Romeo 8C que me encanta me encanta en cualquier juego aunque tiene sus años ya todo se ha dicho y al fondo un 8C Spider y tampoco perdamos de vista que al fondo hay un Alfa Romeo mito nos parece que los coches están ya quizás algo desfasados tío es del año 2009-2008 este coche salió en el test drive un limited 2 hace ya 11 años más o menos y el mito igual mete, yo que sé un Giulia, ¿no? mira dado que va a traer subs porque este juego va a traer subs por mucho que me joda mete un estelvio, tío bueno esto es una cosa que yo os quería comentar estamos ya con los coches algo obsoletos y mira que el 8C me encanta pero en un concesionario mete modelos nuevos aparte de algún modelo mítico o de museo o de exposición mi más mismo orden de specs que en el 4C solo que este ya está por encima en categoría es un coche raro y cuesta 715.000 créditos me quiero parar un segundo en este menú porque aparte de que es lo primero que sale conforme seleccionas un coche te salen las estadísticas del mismo más detalladas potencia par motor peso velocidad punta aceleración freno y manejo aparte la especificación general del mismo coche de categoría super coche con 624 puntos de rendimiento supongo que será esto será igual que en el resto de juegos para mí la forma lógica de clasificar los coches a nivel general el tipo de transmisión esta sería producción trasera y otra cosa si seguimos avanzando los colores y mirad es verdad que elegir colores es algo perfectamente normal en cualquier juego de día pero me hace gracia dos cosas la primera es que haya colores poco comunes uncommon como el blanco el bianco que esperemos que sea perlado y colores comunes como es el roso alfa pero en cambio el roso alfa es más caro que el color base que es gratuito me mola porque pues dentro de lo que es un alfa romeo 8c que es un coche prácticamente de coleccionista hoy día puedes buscar el equipamiento básico o el tope de gama y tenemos en la parte inferior un menú contextual de cuatro opciones que son modelo pintura interior y llantas la pintura blanco o rojo roso alfa yo soy más fan del roso alfa pero para el modelo para el modelo coupe y esto me encanta me alegro un montón que siga estando presente en el nuevo test drive y debería ser estándar en todos los juegos que tengan un poquito de cariño por el mundo del motor y los coches tengan interés en hd poder cambiar el color de la tapicería esto yo lo quisiera en un forza esto yo lo quisiera en un gran turismo pero no es algo exclusivo que inventó prácticamente test drive interior rojo interior negro en cuero no sé si cubo o sea cuero yo quiero pensar que sí y titanio para mí rojo para mí rojo claramente y sé que para el jugador también las llantas olvídate estas son incorrectas estas son las correctas no hay más que discutir aquí y finalmente puedes comprarte el coche por 712.500 créditos probarlo en un test drive o salirte de este menú esto es exactamente igual la interfaz es igual prácticamente que la de cualquier test drive unlimited y esto a mí me parece bien me parece absolutamente correcto se lo compra al final la pintura es perlada pensaba que no era perlado y estamos ya en la ciudad seguimos avanzando con el trailer salimos a las calles de Hong Kong esa optimización ahí ha dejado algo que desear mira aquí tiene distintas estaciones de radio como os digo este trailer va avanzando conforme cambia de emisora tenemos música hip hop absolute club que era música creo que era tipo long según salía en el trailer música de rock indie música clásica para este coche me pega mucho música del mundo y música retro que tiene un ruido retro guay sin web muy guapo ya os digo os recomiendo que veáis el trailer original para entender mejor cómo funciona el tema de las emisoras de radio que están guapas no hay una de funk me pegaría una de funk lo digo en serio hay un menú contextual dentro del coche para abrir y cerrar el techo descapotable luces de emergencia intermitentes ventanillas luces y limpias esto me gusta esto es firma de test drive unlimited me alegra que lo haya entregado de vuelta luego también tenemos por cierto pulsando hacia abajo la cruceta modo fotografía que me recuerda enormemente esta forma de acceder a modo fotografía al de un de crew motorface y sobre todo al de un forza horizon y alis que yo creo que será el asistente como el típico de forza horizon también por cierto detalle el coche tiene ya 39,6 kilómetros son muchos kilómetros para ser un coche nuevo bueno es del año 2008 aunque sea nuevo entre haberlo movido de un concesionario a otro mejor he hecho ya 40 kilómetros puede ser el caso puede ser el caso bueno sigamos me estoy parando mucho a lo mejor tíos es que claro con tantísima cosa pues quería un poquito ponerlos al día el coche empieza ya a moverse vámonos y gráficamente feo no se ve es verdad que la optimización ya la ha dejado de ver alguna que otra vez que no está muy allá pero se ve guapo el mapa de Hong Kong se ve de Inso se ve grande mira eso de parking line eso me llama la atención mirad eso pone ahí de parking line justito en la zona de aparcamiento será alguna opción para dejar el juego quizá en modo suspensión o para poder salir del coche y andar por la calle no creo que sea eso último ¿para qué servirá tío? para que te multen si aparcan mal quién sabe y yo 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 un segundo mirad ese coche que hay al lado derecho del 800 en dirección contraria no me digáis que eso no es una William Sunshine pero en versión furgoneta luego aparte un Range Rover y un Fiat 500 pero a mí me llama la atención la William Sunshine siendo Hong Kong me lo creo y me lo creo mucho me ha llamado la atención y lo quería comentar con vosotros aquí el tío está roleando dicen que una gran parte de la experiencia del nuevo test drive quieren que sea el hecho en sí de rolear con el coche hacer rutas de chill pasearte con él no lo veo así en el modo online en el modo online me imagino una panda de cabez yendo por los parques y destrozándolo todo pero rolear así sería muy bonito gráficamente mal no se ve acaba de poner las luces está ahí muy chulo está lloviendo hay climatología molería ver el interior con los limpias puestos si es que los ha puesto pero no es el caso a mí el mapa me mola en la T2Connect parece un mapa amplio grande está adelantando en continuo eso es ilegal no me parece un mapa demasiado difícil o complejo para conducir rápido ya que esta zona se pinta toque muchísimo aquí se viene algo arriba en esta zona mira distrito del oeste se mete una especie como de muelle de carga a una zona industrial y aquí se pone a hacer el chorra aquí podemos ver algo ya de las físicas del juego lo cual me llamó mira se mete aquí en este parque aquí empieza a rearle fuerte y mira esa chorra la toma fuerte y hace el amaguillo un poquito derrapar pero no derrapa aquí las físicas del VRC sale a la vista y ya os digo a mí las físicas del VRC aplicadas a un juego tipo test drive me gustan me pueden convencer me pueden convencer se mete aquí una zona de drag parece esto parece más bien territorio de los streets ya sabéis la banda esta de pandilleros que había puedes elegir dos bandos en el juego pero si no lo sabéis puedes elegir ser Sharp que es gente trajeada elegante de coches caros y de lujo y los streets que son rollito underground ropa colgandera coches tuneados y cultura urbana cultura callejera básicamente calletanos o barrio bajeros parece esto más bien una zona de street con un coche de Sharp todo se ha dicho volvemos aquí a esta zona esta parte me da la atención porque yo os digo la verdad tíos el mapa me parece muy detallado muy bonito los colores son muy bonitos también pero no os parece que esta zona es demasiado estrecha demasiado rebuscada para hacer carreras aquí a mí me agobia y el trailer acaba en esta zona justo entras aquí en una zona de en una especie de mirador que va hacia el mar vais a ver que bonito y yo aquí se me ocurre lo guapo que estaría dejar esta zona para que a veces pudiese bajar del coche e interactuar por ejemplo lo mismo que se hace en un concesionario que puedes interactuar con otra gente en los clubes sociales también vas a pie no tira en coches puedes hablar con la gente charlar con ellos mandar emojis en fin pues hacer esto en ciertas zonas del mundo abierto pero zonas que sean muy limitadas y por supuesto sin acceso al coche el coche únicamente como elemento de decoración para mostrar al resto de la gente de la zona aquí por ejemplo montar una caída puede ser precioso pero bueno estoy empezando yo aquí inventarme cosas esto no se está viendo pero es una sugerencia que yo pienso que estaría muy guay poder bajarte del coche con más frecuencia que no te sientas imantado pegado al coche constantemente si puedes bajarte con más libertad eso me gustaría mucho buscar la forma de hacerlo se ve muy bonito aquí baja el techo apaga el motor también pone luces de emergencia y en fin yo creo que la vibra el feeling del test drive la sigue manteniendo este plano es muy bonito y me vale para la miniatura 100% juntos conducimos ya os digo que el tema de interacción social y el roleo está muy presente en este test drive a ver si es verdad y sobre fecha salida no pone nada saldrá para la Xbox Series X y S no hice nada de la Xbox One original tampoco hice nada para la Play 4 solamente para la Play 5 y por supuesto también en la tienda de Epic y en Steam a nivel de mecánicas básicas tenemos un TDU2 puesto al día es igual todo el hecho en sí de rolear en los concesionarios la interfaz del coche es muy parecido si no igual a test drive full limited 2 ¿me parece malo? no no queríamos volver a la esencia de un test drive lo único que yo les reprocho ahora mismo es que los modelos que se ven en el juego son modelos ya muy antiguos con muchos años no se han puesto al día con los modelos con el catálogo de coches a eso me refiero y luego en todo caso la optimización que yo quiero confiar en que esté ya más que solucionada cuando salga el juego y todavía como no hay ni fecha pues ya está y además para el mapa si queréis ampliar información os recomiendo encarecidamente que veáis la TDU con él que fue la conferencia de media hora donde mostraron que implique el juego durante todo ese rato que ahí muestra el mapa con mucho más no más detalle porque era una versión alfa bastante peladilla pero si veías un poquito el concepto del mapa más de forma general autopistas pasos de montaña la ciudad avenidas principales un poquito de offroad también se vean los clubs de los sharp y de los streets que eran bastante lamentables todo se ha dicho el club de los sharp de los elegantes era un especie diático de hotel muy lujoso muy elegante pero luego te ibas al de los streets que era una discoteca así más rollo underground y la idea vale está guay pero la discoteca me acuerdo que en la versión alfa se veía un montón de monigotes bailando así de forma lamentable parecía que ibas a la discoteca pero ya pasáis y muy droga alucinando era daba mal rollo también os adelanto que este trailer de tres minutos y medio que ha durado ya muestra más detalle en el juego que toda la conferencia del TDU con él porque en el TDU con él que estaba el mapa pelaísimo se notaba que era una versión alfa de alfa de alfa sigue siendo alfa pero ya es menos alfa aún así yo lo valoré porque hasta el momento solamente me habían mostrado fotitos con las cartas y las fotitos dicen más bien poco vamos a comentar la carta que salió ayer bueno os pongo un poquito en contexto se supone que desde principios de este año la gente de test drive iba a lanzar todos los meses una carta en la que iba a informarnos sobre avances del juego del desarrollo las tres primeras cartas las lanzaron en tiempo y forma luego hubo un tiempo de parón completamente luego sacaron la la TDU con él que es verdad que a mí me gustó más que una simple carta que esto es un texto que nos cuentan cosas que ya sabemos o cosas que nos queríamos venir y último este trailer junto con la carta así que bueno vamos a salirnos la carta para terminar de completar la información de este nuevo test drive bueno pues para empezar nos cuentan que han hecho pruebas ya de forma cerrada con cerca de mil jugadores a mí no me avisaron no entiendo el por qué luego pasan a comentar la TDU con él esto es lo que comenté hicieron una conferencia de media hora en la que mostraron el juego tal cual estaba las ambiciones que tenían con él mismo y pusieron a varios youtubers creadores de contenido de habla inglesa a probar el juego junto con los desarrolladores del mismo y también los directivos de Nacom y esto fue muy gracioso porque claro mientras que los youtubers se defendían con los coches los directivos no eran capaces de llevarlos rectos pero bueno estaban ahí haciendo el paripé también te digo la parte de los youtubers a mí me dio un poquito de grima porque claro en un evento así que te esperas wow yeah this is amazing I love it I'm very funny 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 ¿qué vamos a esperar de una cosa así? bastante que se atrevieron a mostrar el juego tal cual lo tenían porque hasta el momento solamente me hemos visto fotos con las cartas a mí me gustó quitando el cringe y la grima luego comienza con el aspecto social dice que TDU Solar Crown no se basa únicamente en competición sino que es un estilo de vida centrado en el lujo y la pasión por los coches que compartí con otros es lo que os he dicho el tema del roleito el tema de los clubes sociales el tema de las quedadas por eso espero que intenten darle más vida al hecho en sí de bajarte del coche y juntarte con otros conductores hacer quedadas hacer rutas que lo exploten mira aquí tienes el club de los street aquí se ve con gente ya en plan bien es que ya te digo en la TDU Connect eran monigotes blancos bailando cuidado hablamos de las físicas el comportamiento y el manejo es clave en la excelencia de TDU Unlimited sí porque a mí el manejo del primer TDU Unlimited me gustó me gustó y el del cambio del TDU Unlimited 2 me pareció infumable hay gente a la que le gustó y me parece respetable pero a mí a mí me echó para atrás queremos que cada coche tenga su propia identidad y un comportamiento auténtico tanto en carretera en asfalto o en circuito y en todas las condiciones climáticas que tenga el juego hombre se agradece ¿no? que no sean todos los coches igual de planos eso para mí es fundamental un juego de arcade puede tener distintos comportamientos según el coche y esto es algo que no se debería perder también sentimos que es importante que los jugadores puedan tener una experiencia ideal tanto con mando con las ayudas como con el volante sin ayudas una experiencia más realista más parecida a un simulador ¿por qué me venden todos los juegos arcade siempre de primeras como un simulador? siempre hacen lo mismo con ayuda será accesible y sin ayuda será un simulador eso lo hicieron hasta con el Need for Speed and Bone que no se lo creía nadie yo con el Need for Speed and Bone yo he llegado a leer en las cartas oficiales de prensa DEA que sin ayudas y con un buen reglaje el juego puede convertir con cualquier simulador acuéstate tío no obstante yo la puedo disfrutar igual no hace falta a mí no me hace falta un Assetto Corsa ni muchísimo menos pero no me lo vendas con un Assetto Corsa porque sé que no va a ser un Assetto Corsa hay mucho trabajo para conseguir eso todavía por delante pero gracias a la experiencia conseguida desarrollando los VRC os lo he dicho antes y las muchas ocasiones que hemos tenido teniendo feedback de los jugadores estamos seguros de que podemos crear la mejor experiencia de conducción de todos los TDU el listón no está muy alto teniendo en cuenta la conducción del TDU2 que los coches no tenían suspensión prácticamente eran tablas de planchar pegando botes al mínimo salto me parecía infumable yo os digo el resto del juego me valía pero la conducción era tan tan torpe y tan poco natural respecto al primero calidad de gráficos y rendimiento yo defiendo que se te van a mostrar las primeras alfas para ver que no son solamente fotitos y postureo yo eso lo agradecí la verdad a mí viene sobre todo la conducción y las mecánicas del juego que no se haga tedioso que tenga ritmo yo es lo que siempre pido para cualquier juego que tenga ritmo para jugarlo yo sin aburrirme y para que la gente en un directo no se aburra viéndolo que me dé juego que me dé cancha es lo que yo quiero en un juego así aquí nos cuenta que estos mil jugadores de los cuales yo no he sido uno de ellos os lo recuerdo han sumado 2.800 horas de juego han recorrido 55.000 kilómetros en total todos juntos uno de ellos llegó a los 1.000 kilómetros del tirón y otro hizo más de 50 carreras convirtiéndose en un solar king que es el rango top se ve en el juego en total se han completado 15.000 carreras y han encontrado 2.500 grec que serían piezas de coches abandonados igual que en el TDU2 o en el de crew cuando sumas todas las piezas desbloqueas el coche pero no es que haya 2.500 piezas de coches en el mapa ojalá sería un juego no es que de buscar coches abandonados sino que en total todos los jugadores han sumado 2.500 y 8.500 radares de velocidad tras la cantidad de registros que ha habido para tomar parte de la primera prueba del juego está claro que test de full limit guarda un lugar especial en el corazón de muchos jugadores incluso 12 años tras su lanzamiento de la primera entrega este ha confundido la primera entrega con la segunda aquí se han equivocado o lleva un jet lag pero que el mío que soy de los que dicen si cuando estuvimos allí hace un par de días y fue hace 5 años y también para meternos algo de ilusión nos comentan que no será el único test cerrado que harán habrá más y tendremos oportunidad de probar el juego de forma anticipada esperemos que sea verdad porque a mí me haría mucha ilusión si no recuerdo mal o era en la web de Naco o en la propia web del test de la Isola Crown que creo que era esta segunda está el formulario para poder acceder e inscribirte como voluntario para probar el juego en los siguientes test ¿vale? y ahora ¿qué es lo que sigue? pues según ponen aquí queda compartir detalles sobre la historia y las actividades que realizar como parte de los Sharp o de los Streets los dos clanes rivales yo pienso que esto puede dar mucho juego si lo hacen bien yo espero que haya un sistema de jefes me encantaría que sea una experiencia más o menos lineal que no te lo regalen todo para empezar como en un Forza que te dan tres supercoches por dar los buenos días sino que me recuerde más al primer TDU al del 2006 que empezabas alquilando un coche alquilando un coche o bueno el TDU2 que eras una parca de coches para empezar que no sea solamente todo la vida es maravillosa con tus coches caros no, no cúrratelo y sobre el tema de elegir clan yo pondría una línea una línea divisoria acentuada que implique que cada clan tenga coches exclusivos ropas exclusivas actividades exclusivas que realmente sea una experiencia distinta ser un Cayetano o ser un barrio bajero si el juego es bueno y tiene potencial podría ser una buena idea de intentar aumentar la rejugabilidad pero esto todo esto es opinión mía vale nada está confirmado y nada tíos golpe en la mesa para afianzar que haya terminado este vídeo y esperad vuestras opiniones y vuestros comentarios que os parece os gusta nos gusta os convence nos convence todavía estáis algo escépticos preferís esperar más información del juego que saldrá que os apareció en los comentarios os voy leyendo me apetecía traeros información y ponernos al día ponernos al día sobre el TDU Solar Crown dado que también lo hice con The Crew Motor Fest y con el Forza Motorsport que saldrá de aquí un mes hacer también lo propio con este TDU vídeo completamente improvisado solamente utilizado para este vídeo cuatro ideas que me he apuntado aquí un guión rapidillo así que si me he repetido me he trastapillado más de la cuenta hablando pues perdonadmelo y nada más tíos like me fuerte suscribiros a más vídeos como este 100.000 subs antes que acabe este año es el objetivo y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente directo en Twitch un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!